Vale, pues vamos a ir a saco a desbloquear lo que queda de mapa. Vale, vale. ¡Vamos! Voy. No, aquí, munición. La munición tiene al máximo, joder. La cazometralladora. ¿Cómo se llamaba esta? No, la Scorpio no era. Bueno, ya estoy. ¡Vamos! ¡A la salto! Tú verás con el bazooka, como tengamos cristales, ¡reventamos dentro! No lo sé, haz la prueba con una pistola, por si acaso. No, es que no llevo ninguna de pistola. ¡Hostia! A ver... ¿Qué es esto que hay aquí abajo? ¡Web! ¡A la derecha! Eso es resistance, ¿no? ¿Cómo se bajaba? Con la C. Vale, si no lo dais a la E que nos matamos. Vale, eso es enemigo, ¿no? No podemos mirarlo, ¿no? Desde aquí, sí, con la Z, sí. Sí, es enemigo. ¿Cómo se disparaban los misiles? Bueno, le puedes tirar un bazooka, también. Hostia, pues sí que hay peña, ¿sí? Sí, sí, ahí sí. Es que desde aquí, con el bazooka, me voy a... Es que, claro, la puta es un cristal. Sí hay, ¿no? Que en teoría tiene que... Sí, sí que tiene, ¿eh? Sí que tiene. Sí que tiene. Creo que tiene, es que está muy limpio. Con razón los puedes ametrallar, ¿eh? Pues... Pero se supone que tenemos... Y con el shift son los misiles. Baja, baja. Bajo, bajo, bajo. Baja, baja, para hacer. Baja, baja, baja. Que nos han matado el perrete. ¿Nos han matado? Cago en el... Revimir ese perrete. Vamos, Winnie. Winnie de pum. Cuidado, que esos son... Que esos son... Civiles, ¿eh? ¿Cuáles? Eso es que... Hay un civil... ¿Eso te da ahí delante? ¿Eso es un civil? ¿Eso es un civil que se acerca a ti? Sí. Muelle abrir el mapa. Uy, estas son estas pruebas que te gustan a ti. Sí. Sobre todo las de avioneta. Madre mía. ¿Tú no le puedes dar? No, lo sé. No. Bueno, espero que no sea de avioneta. Bueno, ¿de qué será? Del quad, a lo mejor. ¿Un quad? A ver... Bueno, ¿esto qué es? ¡Ah, no! Hostia, con el traje aéreo, tío. No puedo moverme. ¿Cómo sabría? Claro, espérate. ¿Cómo sabría? Pegas un salto y le das al shift. Hostia. No jodas con el traje aéreo. Sí. Sí. ¿Y cómo subes para arriba? ¿Cómo? ¡Sube! ¡Arriba! ¡Uy! Ya has matado. Está chunga de cojones, eh. Pero, ¿cómo se sube para arriba? Pues con los cursores. ¿Con los cursores? ¿Cómo con los cursores? Claro, si tú vas picado para abajo, si le das a la S, en teoría, para bajar lo que hace es que se levanta. Yo es que solo bajaba, eh. No paraba de bajar. Te digo yo que estás chunga de cojones. Hostia. Bueno, con que uno la consiga basta, ¿no? Sí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahí? ¡Sí! ¡Vamooos! ¡Hostia, hostia, que me mato! ¡Dios! Buena suerte. ¡No! ¡Dios! ¡Qué panzazo he dado, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Hecho... de planche... como en la... Planche en la montaña. En la montaña, pues como en la piscina, igual, lo mismo. Creo que duele menos en la montaña. Madre mía, estas putas misiones. ¿Y tú te has pasado todo? Todo. ¡Qué paciencia la tuya! Pues sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡La salto! Ahí vamos, otra vez. ¡No! ¡Me lo he pasado! Sí, yo también me parece que me lo he pasado. Creo que me pasa otro. ¿También? Y otro. ¡Y otro más! ¡Ah, no! ¡Este es ese! ¡Ay, los árboles! ¡Oh! ¡He pillado uno! ¡No! ¡Sube! ¡Sube! ¡No! ¡No! ¡La tomás por culo! Ese me lo pongo yo. ¡Se hará pedazos! Sí. Y no hace falta que toque el árbol. Ese no lo he cogido ni de coña. La puta es que si no los coges no te dan bonus de tiempo. ¡Ay! ¿Ves? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién ha puesto la roca esa ahí, hostia? Cabrones. ¡Madre mía! Pues ya verás, hay un momento que entras en una especie de valle, y hay un circulito de estos pegados al suelo, que no te puedas hacer ni idea, la de veces que tuve que repetirlo. Pero es que yo, aparte, intento subir, y llega un momento que ya no sube, ¿no? Que lo que hace ya es solo bajar, ya pierde como fuerza. A ver. Tócame los también. ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Ya me lo he pasado el primero, coño! ¡Tócame el nardo! ¡El segundo también me lo he pasado! ¡No, tío! ¡Estos árboles! ¡Esa mierda! ¡El tercero me lo he pasado! ¡Cago en la hostia! Es que a mí no me los contabilizan, eh. ¡No! Pues vamos, pañado, como me tenga que... No, porque tú eres, digamos, el... el que tiene la partida, lo tiene que conseguir. Ese borg con los árboles... ¡La ha cagado! ¡Madre mía! ¡Hosborg! ¡Que tú puedes! ¡Cuatro segundos! ¡Tres! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Si! Pero si los coges tú cuentan! ¡Que va con el árbol! Pero si los coges tú también cuentan, ¿no? No, porque yo cuando voy a pillarlos ya desaparecen. ¿Ah, sí? Eh... Una vez que los has pillado tú, ya no los pillo. Que si no los pillo, en teoría... Salud y quiero decir. Sí, pero es que me han desaparecido. Pues salta tú delante, entonces, ahora. ¡Hostia! Ahora, le toca pasar delante. ¡Vamooos! ¡Kobabunka! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡No me he pasado! ¡Nos vemos con la montaña! ¡Puta montaña! ¡Jajaja! ¡He caído! ¡Y me he quedado de pie, ¿eh? ¡Qué mierda detrás me he mandado esta vez! ¡Puta mierda! ¡Estabas busquéleado! ¡Joder! ¡Han troleado! ¡Estabas busquéleado! ¡Mandadolo de los chinos! ¡Coño! ¡Te's da el express! Venga, venga, te toca otra vez delante. ¡Gracios! ¡Ay! ¡Coba pubba! Ahora, venga. Lo que pasa es que yo no consigo, el primero no lo pillo, tío. Ni de coña. Y el segundo. Segundo lo he pillado. Ese se me ha pasado. Pero un montón. Qué chungo de cojones, tío. El árbol, el árbol. Uy. Uy, el árbol. No, no. No, no me lo contabiliza, tío. Pues esto va a ser imposible. A ver. La montaña, la montaña. No, no. Uf, tío, me lo he comido, tío. Planchazo. Pero planchazo total, eh. ¿Estás seguro que te lo pasaste o usaste algún cheto? Sí, sí. Alan, no, no. Yo te digo, estuve... ¿Cuántos días? Días no, pero horas sí, eh. Hostia, puta. Me iba cabreando más, tío. Hostia. Cuando conseguía pasar el principio, después te salían eso. Te salían medio de dos putas montañas que, hostia, para controlar el puto traje ahí. Es la locura. Madre mía. Bueno, hostia, buena suerte. ¿Qué ha pasado? O sea, ahora me ha apagado a mí. ¿Y ese helicóptero? ¿Y ese helicóptero ando vuelta? No sé, para cuando te canses en medio del aire. No puedes engancharte, ¿no? No. Como hiciste, ¿te acuerdas en un episodio que me enganché yo a tu helicóptero? Qué bueno eso. Madre mía. Venga. Entro en directo. Venga, sí. Como lo estén viendo, se deben estar descojonando de nosotros. Sí, eh. Ahí vamos. No, que va. El primero. Yo con ese. No puedo. No, yo tampoco. Uff, ese es tampoco el macho. Y el segundo me lo he pasado. Y este, a ver. No, me lo pasé también. Los árboles. Pero, ¿cómo cojo altura? Tienes que ir como planeando, ¿sabes? Ah, pues sí que me cuenta, eh. Si los coges, ¿no? Sí. No, pues haced bien. Esa, esa es la chunga. No, no. Esto está, esto está muy bajo. Esto está... Vámonos. ¡No! Esas, esas son las jodidas. Las que están en medio de las putas montañas. No, y tanto. Mira, a ver si llegas a esa. Mira que se deja un rastro de mierda por ahí. Es que me he cagao, tío, con esa. Sí, sí que cuenta cuando la coges, eh. Sí, sí, sí. Venga, vamos. Tres, dos, uno. ¡Vamos! ¡Cuánto final! ¡Vamos! Llega, llega, llega. ¡Uno! ¡No! ¿Ha llegado? ¿Sí? ¿Sí? ¿Esto qué es? Sí, sí. ¿Seguro? Que sí, que sí. Azaña conseguida lo ha puesto. Ah, vale, vale, ya está. Entonces, menos mal. ¡Joder! Ha costado, pero... Joder, yo ya veía otra vez repitiéndola. Ahí está, menos mal. Buena suerte, dice. ¿Y mi helicóptero? ¡Me han robado! ¡Hijos de puta! Me han robado helicóptero. No me ha ganado pasta, eh. Sí. Residen... Residen... Oh, una residencia. Vamos a acercarnos a la residencia. A ver qué hay aquí. La residencia de ancianos. Está aquí al lado. Esto es hostil, eh. Que sepas que toda esta zona es hostil. Porque no he descubierto... Esta zona es hostil. Claro, yo no he descubierto nada. Puede salirnos de cualquier lado... Gente... Vale. Ahora esta... A ver... Quita cabra. ¡Pero de rojete! Parecía un gorrino, tío. No he matado la cabra. Hostia, ¿he encendido el este? ¿El qué? Ah, el generador, sí. Aquí, ermitas... Oh, cuchillos. Uy. Aquí hay barcas. ¿Cómo se hacía para sacar el... Ahí, esto no es. Lo de... Las armas y todo eso, el círculo ese. Con la Q. Con la Q. Ah, vale, vale, vale. Vale, vale. Estoy demasiado verde. Eh, eh. ¿No se puede abrir? La puerta. ¿Nada? No se puede entrar en la... En la gachosa. No, aquí no se puede. Cabrones. Por aquí hay un... Camión. Un... Un librillo. Un botiquín. Un botiquín. Un botiquín. Un botiquín. Es que lo pillo yo. ¿Esto qué son? Plantas. Plantas. Esto se podrá romper. No, no se puede romper. Y ahora es que... Uy. Ya. Aquí podemos pillar hidroavión, eh. Sí, ya. Claro. Lo podemos invocar. Sí, hombre. Ya lo tujo yo. Ah, vale. Sí, en todo caso... Venga, va. Uy, y ese ahí es... Hostia. Ah, no. Ese es... A mi hijo. Toma. Ahí tienes... Hostia. El mejor hidroavión. El mejor hidroavión. No lo tienes, este. Este, parece que no. Y estoy un poco crío de pasta, eh. Porque... De hecho, no sé cuántos... No sé cuántos mapas de estos de arcade que te dan... Que te dan pasta. Te dedicas a matar jabalís y cosas de esas. No, pues si hacen las misiones de arcade, eh. Uh-huh. Te van dando pasta también. Venga, te marco siguiente posición. ¿Te sale, no? Cuando te ha marcado. Sí. Hostil, eh. Te aviso. Todo eso... Vale, vale. Está petado. Madre mía, ¿les han puesto aquí... ¿Qué son? ¿Una AMG? Joder, sí. Hostia. Se está disparando, tío. Hostia, pero se han petado el motor, eh. Pues... ¿No tienes la habilidad de que se repara mientras vuela? Sí, sí, sí. Ya tienes. Sí, sí, sí. Sí, sí. Se está reparando. ¿Qué ha sido el hijo puta, tío? Una lancha. Claro, te he dicho que es hostilto esta zona. Aquí hasta los peces. Bueno. ¿Para dónde estás yendo? Esto debe estar después... Es para el lado contrario. Sí, después de la montañita. Pero sabes que es para el lado contrario. En teoría. Sí, pues sí, igual. Vamos a aterrizar en la carretera, eh. Sí, pero me refiero... ¿El mapa a ti no te sale cuando te marco la dirección? Ahí me marca ahí, eh. Pues... ¿Dónde yo voy ahora? ¿Qué dices? Sí. ¿En el convento? ¿Qué me lo he debido pasar? ¿O no? Pues... Quitar el marcador, orbitar, centrar... Pues mira dónde lo he marcado yo. ¿No te sale si abres el mapa? Bueno, ahora no abres el mapa. A lo mejor no. Me sale el pico de Ángel. Pues... No. No es el pico de Ángel. ¿Y cuál es? Es... Es... Sara Perkin. Donde estábamos en el puerto deportivo. Pues para arriba, para arriba del mapa. O sea, al contrario de dónde vamos. Puerto deportivo Drummond. Alas, se revía Barón. A la derecha. A la derecha. Gira a la derecha. Mal, 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 mal. Gira, 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 gira. Mal, mal, mal. Mal, 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 mal. Un poco más. Un poco más. Ahí, recto. Para la izquierda un pelín. Un poco más. Ahí. Justo delante. ¿No lo ves? ¿Que está marcado? No. Vaya. Pues estamos a 1900 metros y acercando. Vale, voy a hacer, voy a hacer una cosa. Voy a tirarme del avión, ¿no? Avisa, eh, por si me tengo que tirar yo también. Que esto cae en picao. Hostia, tengo un vídeo yo que el otro día me pongo a mirarlo y digo, hostia, qué cabrón. Cojo, estoy en el helicóptero y de repente me equivoco y le doy a la R. Mira. Hostia. Un puto saco para partidos. Pegué una urción en el suelo y digo, suele pasar, no es la primera vez que me pasa. Las cosas. Mil metros. Esto va a ser difícil de aterrizar en medio del campo, eh, te aviso. De nada, nada. Aterrizo aquí en el lago. Mmm. Nos tiramos en paracaídas. También. Pero que luego pilla más altura, eh. Pilla, pilla más altura. Que si no, pareceremos el saco papá. Eso, eso. Qué vistas tiene esto. Los gráficos son espectaculares, ya. Ya ves. Ah, me está sobrevolando. En tres, dos, uno. Me tiro. Me tiro. ¿Cómo se ha...? Ah, paracaídas. Ahí está. Mira, otro loco en el paracaídas. Hostio, se ha roto algo. Hostio, que se ha metido el... Se ha roto algo, creo. Ah, solo es de aquí abajo, ¿no? Sí, justo aquí abajo. Ahí, 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 que llego. ¿Eres tú, ya, el que hace eso? Sí, hostia, está muy lejos de tu compañero. Míralo. Se ha tomado por cojones, tía. Sí, era para cogerlos por sorpresa, hombre. Ah. Uy, tiene perritos, ten cuidado. Y justo uno lo tienes al lado. Perrito, perrito. Ya no hay perrito que valga. Bueno. De tal forma, no me han detectado aún, eh. No, eh. Uy. Es que está con un animal salvaje. ¿Quién pollas hay ahí? Ah, mira, el hijo puta. Te he quitado un arquero de encima, eh. ¿Hay un arquero? Había. ¿Y el perrito? Ah, esta, esta es a mi hija. Hostia, pues le he ido justo, eh, por los zambombazos que le he metido. Hola. Hola, puta. Hello. Hola, Netrushko. Joder, pensé que no lo contaba. Muchas gracias. Eh, ya. Habla, Etrusko. Ven y tradúceme. Como la torre Si tío Da mal rollo si te quedas mirándole la boca cuando habla Si eh Le hace un muñequito Yo prefiero mirarles el culet Culet, culet Va a ser chungo de cojones Si, pero Ah, que bien Que no viene, no Si aquí siempre el marrón para nosotros A ver La cosa es que cerrería Que habrá que pasar por la cerrería, ¿no? Teóricamente Si ¿Y dónde ha dicho que tenemos que ir? Bueno, es igual, en la misión esta saldrá Si, y eso estaba a, espera, una maleta A saquear la maleta A ver, no hay nada para enfocar aquí Había algo interesante para pachora, ¿eh? Aquí me parece que había un resto de discos Aquí ¿De discos? Es como una caja amarilla, aquí A ver Aquí, ¿de encuentras algo? No, notas Notas, bueno Vale, seguimos A ver Tenemos algún medio de transporte cerca Aquí, ahí Ahí, ahí Venga ¿Y enemigos? A ver A ver, estos se... Estos se fulminan rápido Estos hijos de LOL Hostia, estoy viendo lo que tú Mira el del camión Ahora ha pegado un TLL ¿Un TLL? Sí Cuidado Uy Toma Ese bichito, ¿eh? La mofetilla Ya ves Hostia, el carnet se ha quedado colgado de él Eso, eso Lo estaba viendo yo desde lejos Qué fuerte ¿Pero está vivo? No, está muerto Qué cosa más raro Hostia, pero si parece Mira, mira, mira ¿Estás viendo esto Y la sangre que le está saliendo de él? Sí Yo lo estoy grabando Sí No sé qué pasa aquí, pero Oh, unas fallamas A ver A ver No, sigue ahí Enganchado el tío Vaya Pues nada A ver, saquear No, no Entrar, no Saquear Quiero saquearlo Quiero saquearlo ¿Dónde está? Ahora, coño Está pido la del pulpo, ¿eh? Aquí hay dos tíos de por todos lados Saquear Toma, perrito Uy Pues creo que vamos a encontrar de estos bastantes, ¿eh? Ten cuidado Sí A la piel Venga Oh, mira Este no lo tenía Ha pillado Ha pillado Aquí va a ser todo el rato así, ¿eh? Sí Una diversión loca A ver Vale, tenemos lo de la madera justo aquí enfrente, creo, ¿no? Sí Está aquí, sí Uff ¿Me he pasado cerca? Se ha pasado, pero vamos, peinando la oreja, tío Vale, esto se está limpiendo Mira, ahí enfrente, ¿los ves? ¿Los tíos con lobos? ¿Cómo era el prismático? La Z La Z Este se ha liado A ver si vemos algo más interesante por ahí Nada por aquí Oh, oh ¡A la derecha! ¡Un arquero! Ahí Uy ¿Y ese humo? Que han tirado una granada de humo El trolo este ¿También tiran bombas de humo? Sí, hay granada de humo también ¿Qué pros que son estos? Sí, coño Cuidado Perrito Ahí está Joder, con la pistolita es difícil matarlos Estos son duros Son amigos O alguien que no quiere saber nada del tema Exacto Oh, mira Aquí podemos vender A ver Comercial Vender Vender Botín Por Venga Vender Ahí está Ahora Todo vendido Como se compraban Cosas en concreto ¿Te acuerdas? En objetos ¿Esto qué es? Ah, flecha de encendio Vale Estoy comprando Todo lo que me falta Vale pues Esa es mi trayeta Cromo de baseball De la espuma Abrir el mapa Ahí está ¿Por aquí hay un cromito o algo? Por lo que pone Por aquí ¿Por qué? A ver Que parece que hay un cromo Ah ¿Por dentro de la caravana? No sé Pero Hay enemigos ¿No? No lo sé Mira aquí Aquí hay un cromo Oh Unidad de ganada Completo Mira He ganado algo Por ahí Escucha ruido Oh Chaleco Oh No está misible Nada más Nada más, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué cantidad de tráfico Que hay por aquí, macho? Es que en media mar Han abierto uno aquí al lado Es que en su puta casa Y a la gente Han abierto un supermercado aquí al lado Vale, pues vamos al Cuidado Que aquí hay civiles Cuidado ¿Chico? Detrás Detrás hay civiles Vale, vale Pero este está muerto, ¿no? Parece que te vamos a matar a nosotros Coño, otro Coño ¿Has visto? ¿Hay tíos colgados ahí? Sí Hostia, qué heavy Putos santitos De los cojones Ya ves Este es bueno Este es bueno Vale, aquí tenemos una Bueno, un ciervo Ese, ese Ese Cabrón No Se me va a escapar Ahí está Que no me acuerdo Como era para coger aire Ah, con el shift Bueno, un poco tarde Y claro Lo he ido haciendo rollo Ahora Ahora Harta que le he dado Y encima el movimiento Mira De este bicho se saca pasta, ¿eh? La piel de este Pues a la, saquear Se saca pasta Hostia No sé si hacer esto Y luego matamos Mira, mira lo que hay ahí enfrente ¡Bueno! Otra prueba de estas Que nos gusta tanto a nosotros Venga, que entre dos Esto está, vamos Está pan comido Yo me mato Y miro al mismo tiempo Como tú sobrevives Hostia Hostia Y enemigos Que bien Que alegría Toda la vez Vámonos Uno Todo no tiene nitro O algo así Porque encima No están pegando tiros Hostia Hay que pegar Saltos No, no No, tú sigue Sigue el Ay Ay Me he volcado un poco Sí El caminillo ¿Qué es esto, tío? Sí He clavado el aterrizaje Si hubiera visto el aterrizaje que he hecho Minardo va a volcar Uy Uy Este ha sido tú Eres puto Es que Falta de The Crew Ay No, el árbol no Es que no he puesto el árbol Este aquí Coge el punto ese No, no No pues Estoy detrás yo Me quedan callado Y en una valla Bueno One more time Yo en un árbol Es que aquí hay colisión No, como en el de The Crew Sí, tío Que cuando haces las pruebas Dices Bueno, pues no pasa nada No nos chocamos Pues Yo es que he ido por la Por la esa ¿Cómo es? Por la rampa esa Hacia arriba Y obviamente No ha sido Muy buena idea Pues No, sí, sí Es Tienen el punto No, no 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 Me acabo de He hecho ¿Cómo diría? Súper trompo No, una voltereta Con el 4 Hostia No te dan puntos Por eso Deberían, deberían Este tranquillo No, no No Uy Uy El palo El palo El palo Que me lo como La verdad es que estos quads Machos Tienen una estabilidad penosa Joder, ya, eh Venga, que Santi se la acaba No os preocupéis Tanto como giro brusco Un brusco giro Y con los enemigos Sí Que veo que hay Por lo menos lo escucho Y salen las marquitas Estas Deben estar diciendo Esto es tan loco Se habrán dado cuenta Que estamos aquí No tiene nitro, ¿no? ¿Me has dicho antes? No, es que es una puta miembra Tienes, no corren esto Claro Por lo menos pudieran Alguna aceleración O algo La inestabilidad que tienen Vamos Sí Vamos Vamos Que ya llegamos Vamos ¿Me queda poco? Hostia ¿Cómo puede ser que te salgan enemigos Por aquí, tío? ¡Ah! He esquivado uno de milagro Madre mía De milagro lo he esquivado Pues yo no Y le he metido una hostia Que, claro La manda a tomar Ya lo veo Estaba ahí detrás Pegándote tiro Ya está Ya llegamos Ahí, ahí, ahí Ahí está ¡Buenú! ¡Buenú! Sí, ahí la hostia Esta sí que está garantizada ¡A ver, para caída! ¡A ver, que abra el mapa Y vea por dónde andamos Bueno, pues Hay que tirar para la cerrería Sería lo suyo Sí A ver, dónde está la cerrería ¿Dónde está la cerrería? ¿Dónde está la cerrería? Allí Esos francos Uy He escuchado un gorrino Un gorrino al jabalí Hostia, no Es una ¡Aaah! ¡Hija de puta! ¡Oh, Dios! Que os han atufado, tío Ya te digo Vuelo bien ¿Otra? ¡Otra! 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 ¡Cabronas! ¿Pero esto qué es? Es una puta plana, tío Esto Me han quitado vida y todo ¡Pestosas! Claro, tío Este con ese atufo No se puede respirar A ver Podemos subir por aquí Vale Por aquí ¡Aaah! ¡Que me mato! Y por aquí ¡Aaah! Mira, por aquí Uy, uy Uy, por aquí Por aquí por donde estoy yo Estoy más muerto que vivo ¡Uf! Espérate Por aquí ¿De dónde estoy yo? Sí, te veo Cuéntame A la voltecilla Y sube por esta Venga ¿Qué es esto? Por aquí no hay mucha cosa, ¿eh? No decir que no hay nada ¡Oh! Un cómic Contra un cómic Era de Marvel De DC Que está ahí, ¿no? Pues ya sabes lo que hay que hacer Bueno A ver ¿Cómo se tumba uno aquí? ¿O no se tumba uno aquí? No, aquí dando vueltecillas Cuidado no caer muy cerca Que no detectarán Vale ¡Hostia! ¿Qué pasao? Esto de abrir el paracaídas Cuando quedan cuatro metros o menos No es buena idea Ha muerto Eh, yo pensaba que esto era más real, ¿eh? ¿Dónde estás caído? Quería hacer de James Bond, pero Esto no mola Pues teóricamente un poquito más arriba Pega un planchazo A ver Si le doy a qué Al tabulo Alente Ah, ya estoy Aquí Ya me ha aparecido Sí Estas hostias Sí Esto no me lo esperaba No era como ¿Cómo lo había planeado yo? Eh, pues saca el perrete, ¿no? Esta A ver No lo tengo fuera No A ver Perrete 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 Se supone que se asignara la G Ah, vale Que era con la G Vale Vale, vale, vale Hay una puta alarma allí ¿Y si planto el perro por allí delante ¿Me lo matarán? No, ¿no? Bueno Normalmente suele mantener las distancias el perrete Pero si se lo descubren Espera Pues Voy a probar a ver Si lo matan o no Uy ¿Cómo me curaba? Sospecho Que te has caído Ah, se regenera solo Vale, vale, vale Mira el perrete Cuidado Cuidado que hay uno pesado ahí, ¿eh? Míralo Te mola, ¿eh? Cómo manejo el perro Pues no, no se lo cargan No, porque se ha pasado Se ha pasado por todo Se ha pasado por todo, tío Bueno, ahí está la puta alarma Va a pegar un tiro, ¿vale? ¿Solo hay una? Yo de aquí solamente veo una A ver, espérate un segundo Voy a ponerme los prismáticos A ver si veo algo interesante Desde aquí Parece que no mal de lo que tú has visto Por lo que veo Vale, pues nada ¿Y allí qué hay? Hay un tío allí sentado, ¿no? Al lado de los troncos De madera La vía del tren Igual tú no lo ves Te tapa igual Pero lo de los troncos Sí lo tienes que ver Bueno, ¿qué? Me carga la alarma Sí, dale, dale ¿Pero recto? Dale Están las alarmas desactivadas Ya puedes empezar la escabechina Pues venga Yo por la derecha Y tú por la izquierda Vamos Venga Que ha llegado Robin De los bosques Cabrón Se ponían el mortero, tío ¿Te han escuchado algo? ¿La música? No, pero A la que A la que empiezan a ver Que la peña muere Ah, que te has cargado Robin, ya Sí Vamos Bueno, soy yo Con las coquetas de francotirador Y más con esta, macho Lo único que está ese El que lleva el escudito Pues el del escudito Le he pegado un flechazo Y se ha quedado igual Sí, porque estos son los pesados Son los soldados pesados Que llevan como una armadura Pues yo prefiero cargármelos así Cuerpo a cuerpo O en la cabeza También Un flecho en el pecho Y otro en la cabeza Vale, ya están desmontando el chiringuito Oh, mira Esta también te la puedes pillar De colega Hola, putita Te puedes pillar de colegui Y ya tienes otra arquera Esa lo que voy a hacer es La voy a coger Como dicen los panchitos, ¿no? Los sudamericanos Dicen Agarrar o coger, ¿no? Ahí Bueno, como todas las tías Una vez Mírala ¿Dónde está? ¿Está por ahí la tía? Está aquí, justo aquí donde estoy yo ¿Tengo que hablar con ella o ya automáticamente? Sí, si quieres contratarla, sí Ah, que no la tengo, ¿no? Bueno, contratarla ¿Que se une al grupo? Sí Ah, se supone que aún no la tengo para el grupo, ¿no? Omitir Sí, venga ¿Pero vas a chuparla? Al grano, sí Le he dicho que... Hala Le he dado a Jape que vaya al grano La chupe ya No quiero Mira, en lo contrario Estoy cogiendo... Aquí hay una caja fuerte ¿Dónde estás? Aquí Coño, pues como dice que... Ah, espérate No investigas ni nada No, será la arquera igual Que se está alejando de mí ¿Podría ser? Sí No, tú Acércate tú más para acá Ahí me pones Atención, estás alejando demasiado de tu compañero Claro Es la arquera Es la arquera, ¿eh? En la misión... Oh, cuántas armas Coger, coger Sí, pasta Coger, coger, coger ¿Dónde está la pasta? En la caja fuerte En la caja fuerte En la caja fuerte En la caja fuerte Aquí ¿Y no sé por qué dice que estamos alejándonos tanto? Ah, porque tenemos que seguir Mmm, mira la arquera Qué chula Oh, oh Que sí Oh, oh, oh Yo no estoy nada Oh, sí Oh, sí Va a ir así al trote O... Vaya tela Pásame flechas Que seguro que a ti te las dan gratis Voy a coger un manojo Flechas de la espalda Oh, sí Oh, sí Oh, sí Nada, estaba cogiendo flechas, ¿eh? Y le he clavado sin querer la flecha ¿De dónde vamos? Cago en diez Oh, enemigo Perrito, perrito Yo no he visto nada Hostia ¿Qué ha sido eso? La cabrón La que le ha tirado una flecha Esto es incendiaria Hostia Qué heavy, ¿no? Con la tía Madre mía Ah, va a ser una ruta de... ¿Del pacalado? Sí Y tú te vas a tragar otra cosa Así todo es contento Uy, se ha parado de golpe Ya está Uy, uy, uy Tengo ruido Uy ¿Oye ruido raro? Sí Como de un lobo Yo no me ha parecido otro ruido Otra clase de ruido Escuchando... Oh Ah, equilibrar los bohemes Sin... Sin diablo Sin que se los carguen No lo veo por ningún lado Vale Vale, voy a cambiar de posición No, eh ¿Te han visto? No, ha sido de ti No, a mí no Vaya, fijo Ves, y ahora Vamos liberando a estos trolos Todas estas ¡No! ¿Te ha pasado? Que le ha dado para liberar Y coge una pistola Un monstruo a salir de aquí Un cadáver Oh Le ha robado el arma Al tío este Qué bueno Oh ¿Qué hay aquí? Aquí hay un botiquín Pero si necesitas uno Y aquí una caja amarilla Y seguimos... De paseo Me parece a mí Había algo por ahí Interesante No, no Joder Pero qué pasadito nos va a dar, ¿no? Sí, coño Bueno Porque está muy petable Que si no... Sí, si no Ya estaría liquidada Fijo Uy Eso es porque no iba con leche Era leche desnatada Pascual De Pascual De Pascual De Manolo De Antonio Ya sabe Ya sabe Hay un francotirador Bueno, ¿Dónde? Es que así Me ha visto Mátalo 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 ¿Dónde? 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 Tiene que haber alguien más, porque no ha terminado. ¡Tare, tare! ¡Tare, tare! Joder, al puto cocinador de los cojones. Cochinero, cochinero. Pero no nos lo ha dado como por bueno, ¿no? No, porque faltan más rehenes. La verdad es que es por aquí, porque sale un genjo, un diamante. Perrito, perrito. ¿Dónde está la tía? Ah, está aquí. A ver. ¿Y se supone que tenemos que seguir siguiendo la o cómo va esto? No, hay que ir al foso ahora. ¿Al foso? Que hay un diamante como de color verde que me lo marca. Ah, aquí. Vale. Es así. No sé si es eso a que se refiere. No. ¡Ay! ¿Pero me seguís o qué? Sí. No, ven, mi vida. Mira, es que falta liberar. No, no, no. Mira, mira. Te marca el puntito este de libera. Y ya no lo marca. A ver, ¿quién más falta por liberar? A ver si está por aquí de abajo el puto foso. Ah, mira, mira, aquí hay un tío. Ah, coño, es verdad. Faltaba este. Vale. Y ahora... Vale, seguir otra vez a la plasta esta. Y ahora sí. ¿No hay un automático o algo así para que vaya...? Ah, no, que es como Vlad Dessert. Que no funciona. Oh, plantas. Plantu Kicks. No me deja. Tengo 40 balas. Ya voy, ya voy, ya voy. 40 balonquis solo. Espera, pues te acércate. No, no, tranquilo, tranquilo. Aún. Aún tengo, aún tengo. Luego ya haremos una parada en el mercado del olivaje. Uy, esto que hay por aquí. Madre mía, me está contando su vida. Sí. Uy, con las tirolinas, ahora verás tú. Eh, sí, tengo un vago recuerdo. A ver, ¿hacia dónde va? ¿Más para arriba? Oye, ¿es eso? Oye, ¿es eso? Pues eso, con queso... Madre mía. Si la tía fuera un poco más rápido, igual ya hemos llegado. Mira, ¿por qué me ha salido un punto aquí delante? Sí, que llegará hasta ahí. Al perrete. ¿Y por qué...? ¿Dónde está la tienda? Yo, a la tía está viniendo por ahí. Vale. Madre mía. A ver... Voy a coger los ojos. Uy... ¿Ya se ha empezado? No, vamos. Vaya. ¿Quién queda? ¿Quién queda? Nadie. Pero no... Habla con... Habla con ella, el que te dice. ¿No? ¿Y cuando te lo metas por...? Pues espera, que ahora sí que vas a sentir. No. No sé. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues... Agáchate, que yo te lo digo. No. No, yo te las cubro a ti, no te preocupes. ¿Cómo que gracias? Como dice Santi. ¡Empaca! ¡Empaca! ¡Ale! ¿Quién es? Un plato que se sirve frío. Vale, venga. Hasta ahí va guay. Nase la ciencia. Un plato. No. No. Gracias.